Ustedes ya saben, me pueden decir o de repente Edgar seguramente me va a estar apoyando ahí en el chat si es que hay alguna consulta para ir respondiendo sobre la marcha, ¿sí? Excelente. Ok, ahora... Ok, profesor. Dale, gracias Edgar, te agradezco muchísimo. No, no, Edgar. Gracias, en serio. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla ahora. Un poco para comenzar a trabajar, ¿sí? Si me dan una retroalimentación. ¿Pueden ver del curso? Ahora sí, yo veo perfecto. Ok, muchas gracias por la retroalimentación. Cualquier cosa, si por ahí se me pierde o qué es la señal, si alguien me puede hacer tonar el teléfono también, Edgar, porque ya me pasó una vez, me pasé hablando cinco minutos y había sido, se me cortó el internet. Son cosas que pasan y, bueno, ¿qué se le va a hacer? Bien, entonces, esta es la plantilla que está en el curso, digamos, y estas son las instrucciones que tenemos que seguir. En la primera diapositiva nos pide agregar estos datos, nombres de nuestra unidad académica, nombre de nuestra asignatura, nombre de los profes y nombre del tema a desarrollar. Entonces, un poco de eso es lo que va a ir en esta primera, en esta primera diapositiva, que es la diapositiva de presentación. Esta diapositiva, fíjense que está alineada al centro ahora acá, pero uno también puede alinear el texto acá en la parte superior, por ejemplo, para que aparezca un poquitito más hacia arriba y así ganar un poquitito de espacio también. Bien, entonces, yo voy a trabajar con un texto que ya lo tengo prefabricado, entonces, un poco para ganar un poquitito de tiempo. Bien, voy a estar trabajando así, le agrego el título, Facultad Politécnica 1, que va a ser el nombre de la institución que pide ahí. Y acá, donde dice subtítulo, lo voy a mover un poquitito. Y, bueno, voy a poner el nombre de la asignatura, nombre de los profesores y tema a desarrollar. Entonces, ahí está. Diseño de materiales didácticos, el nombre de mi asignatura. Y acá voy a poner docentes. Y acá voy a dejar esto en tema. Esto un poco voy a modificar este color. Le voy a usar un color negro, en este caso. Acá. Acá le voy a aplicar unas viñetitas. Acá. Y fíjense que estas viñetas acá también me respetan el color, que es el color blanco, que fue diseñado así. Y, bueno, yo lo único que tengo que indicar ahora es que voy a trabajar con el color negro en cuanto a las viñetas. Y ahí ya me toma esto acá. También yo lo puedo alinear un poquitito acá. Ahí ya está. Y el tema a desarrollar que lo dejo ahí. Acá normalmente uno suele agregar también alguna imagen del tema que va a desarrollar. Pero como ya tengo luego de la facultad acá, lo dejo así tal cual como está. Siguiendo un poco con lo que pide, acá nos pide la segunda diapositiva. Tiene que aparecer los objetivos que uno pretende conseguir con la presentación. Entonces, a esta segunda diapositiva yo le voy a llamar, acá le voy a llamar objetivos. Y acá adentro voy a agregar los objetivos que pretendo conseguir con esta presentación. Ok, entonces, acá estoy copiando, estoy pegando. Voy a, hasta acá. Y voy hasta mi viñeta para indicarle que quiero que me lo ponga en automático en este caso. Le doy en aceptar. Y ahí ya tengo. Un poco para unificar esto, voy a ir, todos los títulos voy a estar trabajando con este color. Ahí está. Bien. Y acá, en la tercera diapositiva, siempre siguiendo las instrucciones, entonces vamos a poner los contenidos a desarrollar. Entonces, acá van a ir los contenidos. Algunos también les suelen llamar la agenda con la cual se va a trabajar. Y acá vamos a agregar después la lista de contenidos. Entonces, a partir de acá vamos a comenzar con el desarrollo del tema en sí. Como mi tema es la facultad politécnica, entonces voy a comenzar con un título que se llama reseña histórica de la facultad. Voy a agregarle después el título. Y voy a agregarle después el contenido. Fíjense que para una presentación que esperamos sea una presentación, en este caso, que sea una presentación accesible, el tipo de letra que tenemos que utilizar tiene que ser el tipo de letras sans serif. El tamaño de la letra que tenemos que utilizar tiene que ser como mínimo de 24 y siempre se respeta la separación entre las líneas de 1,5. Eso es teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad que debemos de seguir. Entonces, eso es un poco lo que siempre tenemos que tratar de respetar. Y siempre un poco también respetar el color entre el fondo y lo que sería el contraste en sí. Y siempre tratar de mantenerlo, utilizar hasta tres colores diferentes dentro de una presentación. Más de eso tampoco suele ser recomendable. Entonces, te puedo bajar un poquitito el tamaño acá de repente a un 32. Y ahí lo voy acomodando. Y esto de acá, en todo caso, voy a hacer lo que dijo ya la profe ahí, que se puede duplicar esta diapositiva acá. Algo muy importante también con respecto a una presentación, en este caso de diapositivas, todas las presentaciones tienen que tener un título y todos los títulos tienen que ser diferentes. En este caso, estoy hablando de la reseña histórica, pero acá indico que es la continuación de la reseña histórica. En todo caso, se suele poner también 1, 2, 3, si el texto es muy largo. Pero el título en sí, en lo posible, siempre tenemos que controlar de que no sean todos iguales. Eso es respetando siempre los términos de accesibilidad en este caso. Bien, con respecto a esto, entonces, voy a completar con estos datos, acá. Y ahí ya estoy. Bien, acá tengo tamaño de letra 24, estoy trabajando con Arial, ¿sí? Y a continuación, voy a agregar, voy a insertar un hipervínculo acá. Entonces, esto puedo irme acá en insertar, le puedo dar en hipervínculo. Y ahora lo que voy a hacer es voy a insertar la reseña histórica de la facultad con la resolución en la cual muestra la creación, en este caso, de la facultad, que está publicado en el sitio de la facultad. Entonces, le voy a insertar una, en este caso, un hipervínculo. Y para que sea accesible en nuestra presentación, siempre hay que agregarle la información en pantalla. Entonces, podemos ponerle a la resolución de la resolución de la poli. Una vez que tengo esto acá, le doy en aceptar, y ahora ya tengo, en este caso, mi enlace. Fíjense que este me está poniendo en un color un tanto oscurito. Esto es por el tema que tiene, en este caso, el... Por el tema que tiene la fuente, para... Por el patrón en sí de la diapositiva. Entonces, es por eso que me muestra así. Bien, entonces, ya tengo ya la primera parte que es la reseña histórica. La segunda parte de mi reseña histórica, siempre respetando que los títulos no se repitan. Siempre respetando el tipo de letra, el tamaño de la letra. Y, en este caso, también siempre respetando la separación entre líneas, que tiene que ser de 1,5. Voy a duplicar mi diapositiva. Y, este... Con esto, voy a avanzar. Entonces, ya tengo reseña histórica. Y, ahora, voy a pasar a lo que es la misión y la visión de la facultad. Entonces, me voy acá en misión. Voy a copiar directamente esto acá. Ahí tengo la misión. Voy a copiar. Voy a sacar esto de acá. Lo pego. Y está. Siempre me aseguro. Tamaño, 24. Tipo de letra. En este caso, Arial, que es Sans Serif. Y el espacio está en 1,5. Eso también gano al duplicar. Porque siempre estoy duplicando el tipo de letra, el tamaño de la letra. Y, también, en este caso, lo que sería acá el interlineado, que está a 1,5 en este caso. Voy a duplicar nuevamente. Lo otro sería lo que nos estaba comentando, en este caso, la profe hace un rato. Cuando uno da nueva diapositiva, entonces, a veces, no aparece como tiene que aparecer. Entonces, lo que yo recomiendo en este caso sería irse acá en el diseño y en el diseño ir a elegir el tipo de diapositiva con el cual se va a trabajar. Esto es un poco respondiendo a lo que nos dijo la profe. Voy a duplicar nada más yo acá. Voy a duplicar. Porque ahí tengo el mismo, como le dije, el mismo tipo de letra. Y ya tengo eso ganado para no estar haciendo uno a uno otra vez. Esto es la visión. Acá. Y simplemente le cambio el texto. Ahí lo tengo. Ahora voy a utilizar este que está acá. Y voy a trabajar con los valores. Un poco los valores acá. Valores. Está. Está en negro. Yo estoy tratando de tener siempre los mismos colores. Están valores. Y acá es donde voy a agregar estos tres valores. Me voy hasta la viñeta. Sé que la viñeta está en blanco. Y lo cambio por negro. Acepto. Acepto. Integridad, excelencia y transparencia. Y ahí lo personalizo. Ok. Ahí está. Ahí está. Entonces ya tengo misión, visión y valores. Los valores están en un tipo de letra diferente. Entonces lo cambio al área. Ahí está. Luego vienen las autoridades. Entonces voy nuevamente hasta acá. Acá le agrego el título. Autoridades. Y acá voy a, es muy importante que siempre utilicemos lo que está acá dentro de la, dentro de nuestra diapositiva en este caso. O que trabajemos acá desde insertar nuestra tabla. Pero siempre tenemos que tratar de insertar dentro de este recuadro. Muchas veces tenemos la tentación de eliminar esto de acá e ir a insertar eso. Pero realmente nuestra diapositiva, para que sea accesible, sí o sí tenemos que insertar adentro. Podemos hacer, podemos simular hacer eso. Pero todo lo que vaya escrito adentro, el software no lo va a poder ver. Eso nosotros lo podemos, saliendo un poco del tema acá en vista. En vista, vista clasificador, páginas de notas. Vista esquema. Ahí está. En vista esquema. Lo que realmente el software que va a leer la presentación, en este caso para las personas con inconvenientes, en este caso visual o con problemas visuales. El software no va a leer lo que está acá adentro realmente, sino lo que va a leer el software es el contenido que está en esta vista de esquema. Por eso es muy importante que siempre respetemos, en este caso, estos diseños de las diapositivas. Y que no vayamos, digamos, eliminando estos diseños, porque solemos trabajar también así e ir agregando en todo momento, por ejemplo, ir agregándole un cuadro de texto, por ejemplo. Entonces, podemos ir agregando un cuadro de texto, nosotros lo que gracias a Dios tenemos la posibilidad de visualizar bien. No vamos a tener inconvenientes, pero para las personas que usen ese tipo de software para que nuestras diapositivas sean accesibles. Entonces, ese tipo de texto no va a aparecer acá en este tipo de vista y el software, sinceramente, no va a encontrar la información y por ende no les va a llegar. Entonces, por eso es muy importante que nunca eliminemos los diseños que ya están predefinidos y que dentro de esos diseños insertemos nuestras, en este caso, nuestras tablas. Voy a irme otra vez acá en vista y me voy a ir otra vez a esta vista normal y voy a seguir trabajando acá. Eso es un poco para comentar qué es lo que realmente hace el software. Bien, entonces, una vez que estamos acá, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez filas por dos columnas. Entonces, voy a insertar una tabla desde acá, insertar, necesito diez filas y necesito solamente dos columnas. Le doy en aceptar y ahora ya tengo mi tabla. Acá yo puedo seleccionar, en este caso, otros modelos. Yo puedo seleccionar de acá otros modelos sin problema. Y ahora, a continuación, lo que voy a hacer es voy a respetar esto. Acá está el consejo directivo. Solamente voy a hablar del consejo directivo porque realmente son muchas las autoridades que están en la facultad. Yo solamente me voy a centrar en esto. Acá lo que voy a hacer es simplemente voy a combinar esta tabla. Y bueno, acá lo que puedo hacer también, en este caso, como está en un sombreado, en gris acá, yo le puedo indicar, por ejemplo, que me trabaje con este color en particular. Y a partir de ahí también uno puede ir, este, puede ir... modificando esos colores. Ahí está. Ahí está. Bueno, esto lo podemos agrandar un poquitito más acá. Y a partir de acá nos vamos hasta inicio y podemos, en todo caso, cambiar el tamaño de la letra que está en 11. Ahí está. Bueno, entonces ya tengo mi tabla y nos pide que, si trabajamos con tablas, en todo caso, que esas tablas sean accesibles también. Entonces, para que una tabla sea accesible, en este caso, nosotros tenemos que agregarle la descripción de esa tabla. Para ello, hacemos clic derecho, nos vamos hasta este punto, y siempre tenemos que agregarle el texto alternativo a nuestra tabla. Entonces, descripción de la tabla, consejo directivo acá. En este caso, lo que va acá, decano, coma, quién es el decano. Y el software lo que va a hacer es, no va a leer el contenido en sí de la tabla, sino que directamente va a ir a leer este texto de acá. Bien, entonces, ahí le pasamos a esa información. Paso a esta diapositiva y ahora voy a hablar un poco de las sedes. Entonces, acá, sedes. Voy a hablar directamente de sede. Coronel Oviedo. Y acá, voy a agregarle la información relacionada a esa sede en particular. Ahora necesito tamaño 24. Y la separación en 1,5. Y bueno, esto hay que retocar un poquitito acá, para que pueda, ahí está. Para que pueda caber en la diapositiva. Bien, entonces, ya tengo esta opción acá. Voy a duplicar nuevamente esta diapositiva. Y acá. Y ahora, lo que voy a hacer es, voy a insertar una imagen. En este caso, de la sede de la filial de Coronel Oviedo. Siempre selecciono la imagen para insertar dentro de este cuadro de texto. Y ahora ya tengo la imagen. Como una de las cosas que nos pide también, uno de los criterios que nos pide en este caso, es que el texto sea, o en este caso que la diapositiva sea accesible. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos que describir que esta imagen que nosotros estamos viendo ahora, para que, en este caso, las personas que tengan discapacidad puedan, el software le pueda leer en este caso. Imagen de la filial de Coronel Oviedo. Y acá podemos hacer una descripción. En la imagen se observa la... En la imagen se observa la entrada de la facultad... Cuyo color de pared es azul. En su patio se observan tres vehículos estacionados. Y, bueno, esta descripción sigue para que el software, cuando llega a este punto, pase a leer la descripción. Y, en este caso, para que las personas se puedan, en este caso, imaginar cómo es la sede de Coronel Oviedo en este caso. Entonces, eso es lo que va a ser el software de accesibilidad. Bien, entonces, y ahora, por último, voy a darle otra vez en duplicar diapositiva acá. También pedía insertar un video. Sí, entonces voy a insertar el... Voy a insertar un video institucional. Y, para insertar el video tenemos dos opciones, al igual que en el... Para insertar una imagen. Lo podemos insertar desde acá. Imagen, captura, álbum. Lo podemos... Podemos insertar desde acá el audio, en este caso. Audio en línea, audio en PC. O, directamente, podemos hacerlo desde acá. Podemos insertar también desde... Desde allí el... En este caso, el archivo de video. Perdón, acá en video, en este caso. Video en línea, si es que tenemos el video en YouTube, por ejemplo, o en Vimeo. O podemos insertar un video que tengamos dentro de nuestro PC, en este caso. ¿Ok? Eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Entonces, lo mismo que... La misma funcionalidad que tengo acá, la tengo acá. Entonces, puedo insertar acá. Fíjense que acá me indica también que puedo alzar desde un archivo, o desde YouTube, o desde un código para insertar video. Lo que tengo que hacer acá es buscar un video que yo quiera descargar, que en este caso, yo lo tengo seleccionado, que es el video institucional, el que está acá. Este es el video institucional. Este es, tiene una duración de más o menos 19 minutos, que es el video que todos vimos en el claustro también. Entonces, este es el video que yo quiero insertar acá adentro. Entonces, me voy hasta acá, le digo que me busque este video. Acá le doy en buscar. Acá me indica que no encontró el video. Entonces, lo otro que puedo hacer en este caso es, es indicarle el nombre del video. En este caso, para que me busque por el nombre del video. Si no encuentra, ahí le podemos pasar el nombre del video. Le vamos a buscar. Y ahí me busca un montón de videos relacionados a nuestra facultad. En este caso, este es el video que yo quiero. Ops. Y acá me indica que no me puede insertar. Pero esto es un problema de mi, en este caso, del software que yo tengo instalado. Es un tema más bien de mi PowerPoint. Entonces, voy a ver un poco si tengo algún videito acá. Un video desde mi PC. A ver. Active Presenter. Este es un video muy grande. Pero esta sería la otra opción que tengo. Que en este caso, el video lo tengo que tener guardado en mi PC. Ahí está. Este es el video que acabo de insertar. Pero quiero aclarar que este video yo lo tengo en mi PC. Entonces, y si voy a trabajar así, y si voy a pasar mi, 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 en este caso, si voy, si voy a pasar, en este caso, mi presentación en una conferencia, por ejemplo. Es importante que este video también esté dentro de la carpeta donde esté mi presentación de PowerPoint. Entonces, siempre va a encontrar el inconveniente que suele tener las personas que van a pasar un video en la presentación es que lleva su PowerPoint nada más, sin llevar el video. Y muchas veces el video no lo encuentra el PowerPoint. Entonces, una buena práctica para hacer nuestra diapositiva es llevar en una carpeta todas las imágenes que usamos en la presentación y todos los videos que usamos en la presentación. Entonces, el PowerPoint siempre va a encontrar el video para poder, en este caso, reproducirlo. La otra opción, que es la que mostré y la que no pude conseguir, es cuando uno apunta a internet y tiene una referencia al video. Y hay que tener cuidado con esa opción también, porque si uno quiere pasar ese video durante la presentación, entonces muchas veces, este, si se corta la conexión a internet, entonces también uno no tiene acceso a esos videos. Tiene sus pros y sus contras en este caso. Entonces, acá va a ir la bibliografía. Voy a agregar la bibliografía, que era lo que pedía también. Y esta es la bibliografía consultada. Otra de las cosas que pedía también era el uso de... Voy a irme otra vez hasta mi curso para ver un poco cuáles eran las otras condiciones que me están faltando. Ya tenemos texto, diapositiva, una imagen o más imágenes. Describimos todas las imágenes, todas las tablas para hacerlas accesibles. Agregamos textos alternativos. Incluir número y pie de página. Usar secciones en la diapositiva. Esto de las secciones también es muy interesante. Entonces, vamos a agregar algunas secciones acá. Tenemos acá contenidos. Y acá podemos agregar una sección. Entonces, agregar sección. Y acá a esta sección le podemos llamar, cambiar nombre. Le podemos llamar reseña histórica. Ok, entonces, le llamamos reseña histórica. Tenemos ahí. Luego pasamos acá. Acá podríamos agregar otra sección. Y le podemos llamar... Emisión... Emisión... Valores. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos que si una diapositiva es muy grande, entonces podemos ir mostrando u ocultando esas diapositivas. Entonces, emisión visión. Acá podríamos agregar uno que se llame autoridades. Aquí están las autoridades. Y acá podríamos agregar otra. Por ejemplo, que se llame... Cedes. Ok, entonces, a eso ya lo tengo. Lo otro que pide... Y acá voy a agregar bibliografía. Es la inserción de encabezados y pie de página. Es la que tenemos... Acá. Insertar. Encabezados, pie de página. Y acá nosotros tenemos que indicarle... Que si queremos que nos incluya, por ejemplo, la fecha y la hora. Si queremos que eso se actualice automáticamente. Automáticamente, si queremos que nos ponga el número de página. Y si queremos que nos ponga el pie de página. Por ejemplo, departamento de e-learning. FP1. Y le tenemos que indicar que esto no nos muestre en la primera página de título. Para que aparezca recién a partir de la segunda diapositiva. Y ahí le damos aplicar a todo. Fíjense que acá ocurre algo interesante. Porque, como el patrón de la diapositiva está para que esto acá esté en blanco. Entonces, realmente me insertó mi encabezado y mi pie de página. Pero está de color blanco. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Lo que tendríamos que hacer en este caso es, bueno... Trabajarle un poquitito e ir a apuntarle uno a uno. Indicándole dónde está eso. Pero eso ya es por el patrón de la diapositiva que nos pasaron a nosotros. Entonces, nos toca jugarle un poquitito. Pero eso está acá. Entonces, tengo acá mi pie de página. Tengo mi número. Y también tengo la fecha de la diapositiva. En este caso, de forma automática. Y guardamos. Bien. No sé si hay alguna consulta con respecto hasta acá. Hola. Profe. Sí. En el video de agregar sección, asignar, seguimos insertar encabezado y pie de página. Sí. No sé si hay una configuración de mi computadora o qué, pero justo nos sale en el video la barra de herramientas, ¿verdad? Ajá. Entonces, para la parte de personalizar los temas, ¿dónde es que se entra? Para personalizar los temas de la... De PowerPoint. Dice que hay unos temas, perdón, unos diseños, para poder personalizar los diseños. Acá. Bueno, un ratito. Un ratito. ¿Dónde, profe? En la pestaña diseño. Diseño. ¿Y después? Y ahí hay que elegir uno de los diseños que está acá, pero eso va a modificar totalmente lo que vos estás teniendo ahí. Sí, yo entiendo. Y si yo elijo uno de estos diseños, pero quiero, por ejemplo, elegir el verdecito, ¿verdad? Si querés, ese diseño del verdecito, pero querés que el verdecito sea lila, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y en ese caso hay que tocar acá, en vista. Ah, en vista, eh. Ya ya le digo. Sí, vista, patrón de diapositivas. Y acá es donde tenés que retocar los colores. Sí, ahí. Gracias. Ahí ya, profe. Profe, un consejo nomás para los que nos hicieron toda su diapositiva. Es mejor, con esta plantilla, es mejor así, hacer bien la carátula, ponerle pie de página y con todos los formatos de letra, color negro, el número de página también, y después hacer, duplicar, duplicar, en vez de crear. Es más fácil. Gracias, sí. Coincido totalmente contigo. Y con eso lo que ganas también es justamente lo que estábamos conversando también, ganas que va a ser siempre el tipo de letra y también ganas que va a ser el mismo tamaño de la letra también, ya llevas, y aparte de eso ya llevas también la carla intercineado. Eso es muy importante. Bien, no sé si hay alguna consulta con respecto a lo que estuvimos conversando acá. Acá lo que tendríamos que hacer es luego, de repente, añadir la lista de contenido que sería reseña histórica, lo que está ahí, reseña histórica, y después, por ejemplo, estaríamos hablando de misión, misión, los valores, y luego las autoridades, y después tendríamos que poner acá las sedes. Y por último, la bibliografía. Y para que esto sea nuevamente accesible, tendríamos que asegurarnos siempre de que esté en el tamaño 24, pero aparte de eso, tenemos que hacerle, tenemos que hacer que esto funcione como un hipervínculo. Entonces, tenemos que hacer un hipervínculo, tenemos que seleccionar el texto, y le tenemos que indicar que nos haga un hipervínculo dentro de la presentación. Entonces, acá yo le digo, haceme un hipervínculo con reseña histórica. Y ahí le doy en aceptar. Ahí ya se me crea el hipervínculo. Luego me voy a esta visión, lo mismo, le inserto un hipervínculo, y a partir de acá me voy a agregarle la misión, en este caso, reseña histórica, misión, aceptar. Y así, paso por paso, hasta que esto sea, digamos, cada uno de estos accesible, digamos. Lo otro que pedía era, en este caso, se me pedía grabar también la reunión, en este caso, y eso está en presentación de diapositivas, acá. Acá es donde nosotros deberíamos de grabar nuestra diapositiva, ¿sí? Fíjense que podemos ensayar intervalos también. Eso nos ayuda muchas veces para, si vamos a tener una presentación y queremos saber en cuánto tiempo nos va a llevar, digamos, a hacer esa presentación, entonces nosotros podríamos ensayar los intervalos. Pero eso solamente nos va a grabar el tiempo, no nos graba el sonido, digamos. Y acá nosotros le podemos indicar que queremos hacer una grabación y le indicamos que queremos hacer la grabación desde el principio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, intervalos de animación y diapositivas, narraciones y punteros láser. Y acá, comenzar, en este caso, la presentación. Y a partir de este momento, fíjense que el reloj empieza a correr acá. Uno empieza a presentar. Hoy vamos a trabajar sobre el tema de la facultad politécnica. Y, bueno, presenta un poco, conversa cuáles son los objetivos que pretende conseguir con esta actividad. Los contenidos que vienen a continuación y comienza a desarrollar su tema. Esto lo hacemos por cada una de las diapositivas que tenemos, ¿sí? Y luego, cuando nosotros terminemos nuestra grabación, en este caso, esto ya va a quedar con el audio. Y ese audio, después, uno puede esa diapositiva alzar directamente con el audio, si pesa menos de 20 megas dentro de la, en este caso, dentro de Educa. O, si no, lo que tendría que hacer en ese caso sería subir su presentación de PowerPoint en el Google Drive y compartir desde ahí, sabiendo que desde el Drive no se pueden reproducir los audios. Pero que una vez que los alumnos descarguen desde el Drive la diapositiva del profesor, ahí sí va a tener, en este caso, el audio incorporado. Y es así como, entonces, uno va a ir grabando también su presentación. Y finalmente, uno cuando termina acá, le da en encerrar. En este momento, ya cerró acá mi diapositiva. Fíjese que por cada uno de ellos aparece este ícono, el sonido acá. Y uno, cuando pasa su diapositiva, cuando hace su presentación en la diapositiva, eso ya tendría que correr. Bien. Esto también se puede convertir a video. Fíjense que uno puede irse desde acá y le dice al PowerPoint archivo, guardar como. Indica dónde quiere guardar su presentación. Y acá, en lugar de donde dice presentación de PowerPoint, uno busca video MP4. ¿Ok? Y ahí guarda esta presentación. Pero esto, les aviso, esto suele tardar unos cuantos minutos. Pero al final uno obtiene, en este caso, el video de su presentación con la voz hablada. Ahí es algo muy, muy lindo. No sé si hay alguna consulta. Profesor. Si pudieron grabar sus diapositivas. Permiso, ¿cuál sería la diferencia entre lo primero que dijiste, el grabar, y lo segundo que es el video? Ajá. El grabar en sí, la presentación de PowerPoint viene con un audio en sí. Entonces, vos vas a abrir la presentación y vas a poder ver la presentación de PowerPoint con el iconito este. Ahí te vas a ver el iconito este del sonido. Y cuando vos le das en pasar la presentación, empieza la presentación a hablar, digamos. O sea, se escucha el sonido del docente cuando está presentando. Y en cualquier momento uno puede cerrar la presentación y vuelve otra vez al PowerPoint. El otro caso sería que vos tenés un video de tu presentación y eso no se abre con el PowerPoint. Eso lo tenés que abrir con un archivo reproductor de video. Puede ser como un VLS Media Player o con cualquier otro tipo de reproductor que tengas ahí. O en todo caso, eso también te puede decir, si tenés un canal en YouTube, podés alzar esa presentación, o sea, ese video en YouTube. Y desde ahí enlazar a tu curso. Ahí tenés varias opciones otra vez. Puedes enlazar a tu curso con un recurso. Si estamos trabajando en Educa, con un recurso del tipo URL. Y si estás trabajando en Classroom con un recurso así de tipo enlaces de YouTube directamente. Ya, porque justamente tuvimos un inconveniente. Una compañera subió su presentación al aula que estamos preparando. Y yo intenté abrir y no lo reproducía porque ya tenía guardado en el Drive. Sí, desde el Drive no te va a reproducir. Si vos querés reproducir desde el Drive, te va a reproducir. En la plataforma, tratando de descargar, pero no nos conducía a nada. Tuvimos que hablar de otra forma. ¿No te pudo descargar desde el Drive? Exacto. Ah, bueno. Y eso es por el permiso que ella puso con respecto a ese archivo. Solamente puso de lectura y no de editor, digamos, para que vos puedas descargar ese archivo. Pero una vez que vos descargues ese archivo, y si es que ella cambia esos permisos, deberías de poder descargar eso y escuchar el audio de la profesora sin inconvenientes. Ya está. Dale, ¿por qué? Muchas gracias. Sí, gracias. Quiénes fueron los que estuvieron trabajando acá adentro por medio de lo que sería, en este caso, un control de versiones que nosotros hacemos para ver quién hizo qué cosa y cuánto tiempo le llevó y todo eso. Eso nosotros lo podemos ver después a través de un control de versiones que se hace sobre el documento. Pero creo que es algo que ustedes ya, con la cual de repente ya tienen un poco de práctica. O sea, es entrar acá y nada, después como a todos ya se les pasó, digamos, el rol de editor, entran directamente y editan la parte de la diapositiva que crean conveniente y que quieran editar. No sé si hay otra consulta. Profe, cuando se graba la presentación, solamente va a aparecer mi PowerPoint y mi voz, ¿verdad? Porque yo vi también materiales que era así, la presentación en PowerPoint grabada, pero en un círculo aparecía la imagen de la profe. Sí, pero no sé si ese era, ella grabó en PowerPoint o grabó en otra, con otro software. Se puede usar también un software de tipo Screencast, se llama, que es un software que te va grabando la pantalla. De hecho que yo normalmente utilizo ese tipo de grabación que el otro, digamos, que el de PowerPoint. Yo suelo utilizar un programita ahí para grabar la pantallita y nada, con eso lo que yo ya tengo es que puedo editar otra vez con ese programa, le puedo agregar cosas, le puedo quitar cosas y tengo, digamos, más posibilidades cuando trabajo con este tipo de software. De software y tengo lo mismo que obtengo con el PowerPoint, pero con la ventaja de que después le puedo agregar una intro, después le puedo agregar los créditos al final y puedo agregarle algunas cositas, algunos efectos, digamos, con el software. Yo creo que usó un software de tipo Screencast para eso, el tipo que graba la pantalla en sí y que grabó su presentación con ese software. Y algo así, pero preguntaba nomás, la verdad que no le veo el valor agregado a que mis alumnos vean mi cabeza. La verdad, profe, seguramente ustedes vieron en el curso de video tutoriales, cuando es un software, perdón, cuando es una presentación de la materia, por ejemplo, el primer día de clase, es muy importante que se vea el rostro del docente, donde uno puede poner, por ejemplo, puede poner así una presentación y grabar con un software de tipo Screencast, donde se vea el rostro del docente. Eso es muy importante para que el alumno lo vea. Pero si es una demostración, por ejemplo, sobre algún, en el ámbito informático usamos mucho así diseño de software para mostrar cómo funciona una herramienta o cómo programar, entonces no es necesario que se le deje al profesor ahí. O cuando de repente hay un trabajo práctico y hay algunos problemitas ahí en el cual el docente entra a hacer un cierre, digamos, de esa unidad, por ejemplo, es muy importante también que el rostro del profe se vea. Pero cuando una presentación así, yo estoy presentando, qué sé yo, que es gestión de la configuración del software, por ejemplo, que es uno de los temas que suelo tratar, no es necesario que ni mi fotito ni mi rostro esté ahí hablando. Eso, hay momentos en los cuales sí es recomendable que se le vea al docente, y hay otro momento cuando uno graba un software que no es necesario que se le vea al docente. Ah, bueno, gracias, profesor. Dale. Bueno, no sé si hay otra consulta. ¿Una pregunta, profesor? Bueno, muchísimas gracias por asistir hoy. Este video yo lo voy a subir en el curso y luego va a estar disponible para que los otros compañeros lo puedan consultar. Muchísimas gracias. Un momentita, profesor. Sí. ¿Te escucho? Sí, en la presentación tiene muchas imágenes. Sí. Claro, las imágenes en este trabajo tienen que tener el texto alternativo. Y el software de control de accesibilidad, lo único que te va a indicar es eso, ¿verdad? Claro. Que, este, te va a indicar que hay algún problema, ¿verdad? Pero hay algunas veces que uno de repente le pone cualquier dos o tres puntitos o una palabra muy breve ahí, entonces no se explaya tanto, digamos. Y ahí ya no te tome en cuenta. Claro. Hay veces que uno, o sea, lo ideal sería que resuma así en cinco palabras lo que está ahí. Y así el software se va a dar cuenta también de que eso está ahí y ya no te va a tirar ningún error. Ya, ya, ya. Gracias. No te debería de dar ningún error. Acá en información, comprobar la accesibilidad y nada. Fíjense que acá me tira un montón de cosas. Tengo acá siete, ocho, nueve, diez errores que tengo que corregir. Al darle clic acá me va a indicar dónde está ese error. Y lo ideal siempre es que no aparezcan errores. Las advertencias son nada más esas, advertencias. Y las sugerencias son nada más que esas sugerencias. Pero lo que uno siempre tiene que tratar de controlar son, en este caso, los errores. Pero acá me está indicando este audio ocho. Esto es lo que me está pidiendo en este caso. a darle clic derecho y irme hasta el formato de la imagen. Y, bueno, ustedes ya saben esta parte, ¿verdad? Indicarle para qué sirve esto. Pero como el que está del otro lado, esto también le va a leer. Bueno, acá yo creo que no deberíamos de... Con un puntito, ahí ya sería suficiente, profe. Y ahí ya desaparece ese error. Eso es solo que todo lo que me está marcando hasta el momento. Son estos íconos que usted ve acá. Vale, gracias. Y lo otro que sería, que me olvidan de guardar como acá. Y, bueno, acá irse hasta el PowerPoint. Le decimos que queremos grabar como un PDF. Esto me faltó porque pide también guardar PDF el documento. Le digo que guardar en PDF. Y acá en opciones le tengo que decir diapositivas. Y acá me tengo que asegurar de que las propiedades del documento estén y la etiqueta de estructura de accesibilidad estén, en este caso, marcadas. Con estas dos opciones acá marcadas, ya me aseguro de tener un PDF mínimamente accesible. Y ahí genero mi PDF. ¿Otra consulta? Bueno, si no la hay, entonces muchísimas gracias. El próximo lunes va a ser nuestro último encuentro vía videoconferencia, siempre a las 17 horas. Y ahí vamos a hablar sobre un software, o en este caso sobre una herramienta de autor que se llama Excel Learning, con el cual vamos a estar trabajando la siguiente, o en este caso a partir del miércoles. Muchas gracias por participar y nos vemos el próximo miércoles. El próximo lunes, perdón. Gracias. Chao, chao. Hasta el próximo lunes. Chao, chico. Gracias, profe. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Chao, chao.